Como les comenté, esta actividad consiste en que ustedes desde sus hogares respondan una serie de preguntas. Preguntas de opinión personal. La primera pregunta es, ¿qué otras organizaciones dentro de la península de Osa que no participaron dentro de los talleres creen ustedes que son importantes para que conozcan sobre el tema de Red Mask? Segunda pregunta, ¿qué temas abarcados durante los talleres anteriores son de gran importancia para ser conocidos por el resto de los habitantes de la península de Osa? Tercera pregunta, ¿qué instituciones públicas son fundamentales que participen en apertura de diálogo con las comunidades locales para crear un ambiente más favorable ante Red Mask y otras políticas de conservación? ¿Qué medios de comunicación cree usted que pueden ser efectivos para comunicar Red Mask a los habitantes de la península de Osa? ¿Qué medios de comunicación cree usted que pueden ser más efectivos para comunicar sobre Red Mask a la península de Osa? Hay varias opciones, pueden ser radio, boletines, periódicos, videos en YouTube, panfletos, perifoneo. Ahí pueden marcar varias opciones y si prefieren o si hay algún otro medio que nosotros no consideramos y que ustedes creen que sea buena idea, lo pueden incorporar. La siguiente pregunta es si ustedes consideran que los materiales de comunicación que se vayan a realizar deberían ser diferentes para jóvenes y adultos o podrían ser los mismos. Y la última pregunta sería si esos mismos materiales ustedes creen que podrían ser diferentes para mujeres y hombres, o sea, que si para llevar el mensaje más eficientemente, si sería necesario que las mujeres tuvieran otro tipo de material y que los hombres otro tipo de material o no. Las respuestas son individuales, nos las pueden hacer llegar por diferentes medios. Los que prefieran pueden responder con el celular y mandarme la respuesta personalmente a mí. O pueden también escribir a mano si prefieren y tomar una foto y enviarla. Los que tienen dificultades para escribir nos pueden enviar un audio diciendo pregunta 1, respuesta. Pregunta 2, respuesta. Igual, personalmente a mí o los que prefieren ya pueden hacerlo por correo electrónico enviando la respuesta a afallas.neutropica.org. Las respuestas las vamos a recibir hasta el 4 de mayo. Entonces tienen hasta el 4 de mayo para poder responder. Entonces pueden ver los videos en el momento que ustedes quieran y responder en el momento que ustedes tengan más facilidad para hacerlo. Recuerden nada más que no hay respuestas malas. Todo lo que ustedes nos puedan aportar va a ser bienvenido y va a ser muy importante. Y nada más agradecerles por último que estén participando. Yo sé que en esta metodología es muy diferente y no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero bueno, nos tocó adaptarnos y tenemos que seguir adelante con las diferentes tareas y objetivos que nos hemos planteado. Entonces muchísimas gracias y nos vemos. Y si tienen dudas sobre alguna pregunta o dudas sobre algún tema o lo que sea. Recuerden nada más me dicen, yo les puedo llamar y les puedo explicar mejor. Muchas gracias.